Bueno, en general la ronda de novedades, los cultivos de fina en la zona están de buenos a muy buen estado. En general se están realizando las primeras aplicaciones en trigo para control de mancha amarilla y roya, estriada. Y lo que es cebada también están en buen estado, también arrancando con las primeras aplicaciones, sobre todo para controlar mancha en red. En lo que es maíz, se están arrancando a sembrar los primeros lotes. Y el pico de siembra va a ser la semana que viene, con buenas expectativas. La Napa está, digamos, relativamente cerca y con muy buena tecnología. Y después lo que es girasol, va a crecer la superficie, por lo menos dentro de la regional, sobre todo muchos lotes de maíz tardío que se van a cambiar a girasol por el precio. Y la verdad, las expectativas siempre, el maíz tardío es un cultivo que en años niña es muy castigado. Y lo que es soja, en general, se va a arrancar a sembrar alrededor del 20 de octubre. Y también ahora realizando las aplicaciones de barbecho corto, pero también con buenas expectativas. Fernando, ¿qué cantidad de hectáreas abarcan los socios de la regional en general, no? Sí, en general, digamos, la regional está entre 80 y 90 mil hectáreas de siembra total. Y bueno, la realidad de este año, la expectativa es buena. Todos, obviamente, estamos esperando que llueva. Es importante, se recargan los perfiles y, bueno, en general, la expectativa es buena. Si bien el número es fino y los resultados proyectados no son tan tentadores, pero creemos que va a ser un año para pelearla, ¿no? Para estar muy encima de la agronomía. Nos cambiaron la cancha. Obviamente sale el financiero, entra la agronomía y va a haber que estar muy encima de todos los detalles de los lotes. ¿La lluvia de la última semana de agosto cambió totalmente el panorama? Sí, es cierto. Como decís vos, la lluvia fue muy importante. Una lluvia que, digamos, de oeste hacia el este, digamos, fue en aumento. Toda la zona de Pehuajó con 20 milímetros, 15 milímetros. Y a medida que nos venimos hacia la zona 9 de julio, lluvias de 50 milímetros, muy importantes. Y, bueno, eso cambió el panorama para los cultivos de fina y también recargando los perfiles para la siembra de maíz que ya se ha alargado, ¿no? Otro de los temas que tiene en carpeta la regional Aprecid 9 de julio, Carlos Casares, tiene que ver con Aula Aprecid, este programa de Aprecid, y que estará presente en la 126ª Exposición Rural de 9 de julio. Fernando. Exacto. Nosotros vamos a estar jueves y viernes dentro del marco de la Exposición Rural de 9 de julio con Aula Aprecid. Este año como novedad vamos a estar sumando a ingenieros del INTA también que nos acompañen. Y, bueno, la idea ya están abiertas las inscripciones para todas las escuelas de la zona y, obviamente, de 9 de julio. Así que también es una actividad muy linda, que los socios disfrutamos mucho de estar con los chicos y, bueno, siempre darle una atención, de regalar una plantita. Así que algo que esperamos con muchas ganas. Te llevo a otro de los temas en la agenda de la regional y tiene que ver con la UPA. ¿Cómo se está trabajando esto? ¿Algo habíamos hablado ya con anticipación? ¿Cuándo será? Bueno, sí, también el día 20 de miércoles, 20 de noviembre. Vamos a tener la UPA 2024. Aprovecho a invitar a todos los productores, todos los ingenieros, todas las personas, digamos, público en general que quiera acercarse. Va a ser en un campo en French. Todos nos estaban pidiendo una jornada a campo y, bueno, y ahí la gente que concurra va a poder ver, por un lado, todo lo que es ensayos de cultivos alternativos, como van a ser colza, camelina, arveja. También hay ensayos de cebada y de trigo, muy interesantes. Y después ensayos de maíz y soja. Eso, además, durante el mediodía va a ser, como siempre, a favor de una institución de bien público de la zona. Y después del mediodía vamos a tener a la ingeniera Paulina Lescano, que es una especialista de mercado. Hoy un tema tan candente, el precio de los granos. Y ella va a venir a dar una disertación. Recordemos que la entrada es totalmente libre y gratuita. La verdad que estamos, ya estamos arrancando con la siembra de las parcelas de maíz. Así que, bueno, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y la verdad que está muy lindo el campo y, bueno, esperamos que la gente nos acompañe. ¿Recordándonos entonces la fecha? Es el día miércoles 20 de noviembre, alrededor de 8 y media, 9 de la mañana. Y, bueno, seguramente después estaremos pasando ubicación y demás detalles. También en las redes de la regional nos pueden seguir y enterarse de todas las novedades.